Del suelo de un patio de una vivienda en la comuna 3 aflora crudo. El hallazgo lo hizo un residente del barrio Jerusalén, quien asegura que todo sucedió al realizar una excavación en el lugar, para unas adecuaciones que en la vivienda se realizan. Según testimonio por parte de un vecino, el recurso parece provenir de una tubería que atraviesa esta zona residencial. El viernes por la tarde estaban excavando ahí para poner una columna, porque la pared estaba agreteando. No se sabe, y será por la misma presión de abajo, porque me llamó el vecino de acá, que él siempre me ayuda ahí, el muchacho, y me dijo que estaba brotando petróleo, entonces yo me vine a mirar acá, y sí, está saliendo por aquí, por debajo, todo eso. Entonces se llamó, primero que todo, vino los bomberos, y los bomberos trajeron para medir la temperatura, y entonces me dijeron que no, que no había gas, que no había problema, porque el problema es que si hay gas, cualquier chispa se estalla toda esta vaina. Entonces dijeron que no, que no había problema, pero eso quedó ahí, ahí parado. Vecinos del sector señalan que el crudo ya ha causado la muerte de algunos animales. Asegura que funcionarios de Ecopetrol llegaron al sitio y se llevaron una muestra de lo que brota de este suelo, y hace un llamado a autoridades ambientales para que hagan presencia en el lugar. Ya vino Ecopetrol ayer y llevaron muestra, ellos quedaron ahí con la muestra a ver qué producto es, pero yo sé que es petróleo, que no van a decir que no, que no, que van a decir que no. Sí, por ahí unos gatos y unos perros se han muerto, pero no sabíamos por qué. Tal parece que esta no sería la única vivienda afectada por esta situación, ya que otras viviendas en la zona también presentan presencia de crudo. No, aquí prácticamente se ve por esta cuadra, desde allá hasta allá, y además, no sé, allá el parque y todas las cosas, allá afuera la plazoleta, porque usted sabe que cuando hay petróleo eso lo es barato en todo. Ecopetrol aún no emite pronunciamiento ante tal situación que lleva varios días en esta zona residencial de Barranca Bermeja. Mientras tanto, esta comunidad espera una respuesta para saber cómo actuar frente a este fenómeno que hoy les quita la tranquilidad.